Conformidad con la manera de Alcohólicos Anónimos. 27 de junio. Obedecemos los pasos y tradiciones de Alcohólicos Anónimos porque realmente los queremos para nosotros mismos. Ya no es cuestión de decidir entre el bien y el mal. Nos amoldamos porque sinceramente queremos amoldarnos. Tal es la evolución de nuestro desarrollo en unidad y servicio. Tal es la evidencia del amor y gracia de Dios entre nosotros. Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad. Página 106. Me encanta verme a mí mismo crecer en Alcohólicos Anónimos. Me resistía a conformarme con los principios de Alcohólicos Anónimos desde el momento que ingresé. Pero del dolor de mi beligerancia llegué a saber que, al elegir practicar la manera de vivir en Alcohólicos Anónimos, me abría para recibir la gracia y el amor de Dios. Entonces empecé a conocer el significado completo de ser un miembro de Alcohólicos Anónimos. Del libro Reflexiones Diarias Copyright 1991 por Alcoholics Anonymous World Services, INC. Todos los derechos reservados. La mayoría de llamándolos de Alcohólicos Anonymous World Paramir mình en contacto con iicleos de Alcohólicos Anonymous Europe. Gracias por ver el video.